Que tú eres un Dios, Padre poderoso, en batalla, quien pelea por su pueblo, el pueblo que obedece tu ley, Señor Jesús, gracias, toma el control, total y absoluto, Dios mío, en esta hora, úsame, Señor, como vaso, Dios mío, para la alabanza de tu gloria, Señor, y para los que hemos llegado hoy, Señor, con el deseo de que tú hables a nuestra vida, que salcamos, Padre, edificados, alegres, contentos, por el consejo que tú, Dios mío, has traído, a nuestra vida, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, reprende, Dios mío, toda obra contraria, toda obra infructuosa de las tinieblas, Señor, en el nombre bendito de Jesús, abre nuestro entendimiento, para que podamos, Padre, entender y conocer, Señor, lo que tú demandas, Padre, en nuestras vidas, amado Dios, toma el control, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, a través de tu santo espíritu, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, le damos gloria a Dios, hermanos, ¿cuántos le dan gloria a Dios, hermanos?, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, gloria a Dios, para siempre, puede tomar su lugar ahí, si dijo gloria a Dios, con todo su corazón, hermanos, gloria a Dios, 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 gl en petición, hermanos, que Moisés entrega a su pueblo y lo convoca a todos, a todas las tribus de Israel, para que pudieran escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Una orden en la cual fue dada, hermanos, de que si el pueblo en obras lo hacía con todo el corazón para Dios, el pueblo iba a ser bendecido, el pueblo iba a ser siempre lleno de victoria, siempre lleno de guerra y siempre Dios daría siempre la victoria a su pueblo. Sin embargo, en ese mismo capítulo, hermanos, el Señor también trae la contraria, que si el pueblo se rebelara contra Él, el pueblo iba a alcanzar la maldición por la desobediencia, por verse torcido y por haberse rebelado contra Dios. Ahora, el pueblo, hermanos, siempre supo la verdad, que era lo que Dios demandaba. Y también ahora parece que el pueblo sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y alma te alaba, Jehová, oh poderoso Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí bien grandecitos estamos ya para saber. Entre lo bueno y lo malo, discernir. Lo que es blanco es blanco, hermanos, y lo que es negro es negro. Y alma te alaba, Jehová. Lo que puede traer consecuencias a nuestra vida, yo creo que ya todos lo sabemos. Sin embargo, siempre hay alguien, hermanos, que va a llevar a la contraria, así como Acán. Acán no le importó haber escuchado la ley, haber visto el mal partido en dos. Amá, Padre, gracias, Dios de gloria. Haber visto, hermanos, la nube por el desierto y la columna de fuego en el desierto por la noche. Parece que se le olvidó, hermanos, quién envió las codornices para poder comer carne. Porque se cansaron del malá que Dios vía enviado desde el cielo. Mi alma, Padre, te alaba, Jehová, oh Dios todopoderoso. Y al parecer esta historia se repite, hermanos, que más palabras escuchamos. Entre más pan el Señor envía de los cielos, entre más maná, mi alma, te alaba, Jehová. Encontramos, aleluya, en las palabras, en la boca de un predicador. Parece que el pueblo, entre más palabras de Jehová recibe, más rebelde se vuelve, más contradictorio se vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta más grande. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado quién es, hermanos, el que nos salvó con sangre carmesí. Sangre limpia, sangre pura, sangre redentora, sangre que limpia vuestros pecados, hermanos. Se ha acabado el amén en algunos y en algunas, se ha acabado el aleluya, se ha acabado el aplaudir, se ha clavado, se ha, hermano, acabado el gozo en algunos. Porque la palabra ha confrontado muchas veces nuestras vidas. Mi alma te alaba, Jehová. Pero a este hombre, Moisés, hermanos, no le importó eso. Él sabía quién lo había llamado a través de que a zarza, oh gloria, él se acerca, el Señor le pide que se quite las sandalias, oh gloria, a tu santo nombre para siempre. El hombre fue obediente, se quitó las sandalias. Mi alma te alaba, Jehová, de la gloria. Ahora que hemos quitado para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, él demanda de nosotros obediencia. Él, Padre, él demanda obediencia a nuestra vida. Ahora, si el Señor demanda obediencia, bienaventurados somos ya. Porque si somos obedientes, hermanos, él va a bendecirnos porque él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. En la actualidad, hermanos, el hombre en la tierra alcanza, aleluya, algunos ciertos lugares honorables, ciertas sillas en las cuales, hermanos, quiere y anhela el hombre. Hasta 4, 5, 10, 20, llegan, hermanos, a una conclusión de pelear por la silla presidencial. Estos hombres y estas mujeres, hermanos, prometen ciertas cosas al pueblo para ganar el voto y poder llegar y sentarse a esa silla presidencial y gobernar sobre toda una nación. Más sin embargo, miramos, hermanos, que Dios, hermanos, lo que ha prometido, él siempre lo ha cumplido. Lo que ha prometido, él siempre lo está cumpliendo. Lo que ha, Padre, lo que ha prometido, él siempre lo va a cumplir. En el pasado, en el presente y en el futuro, la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor trae vida, la palabra del Señor trae respuesta, la palabra del Señor trae levantamiento, la palabra de Dios trae confort a su pueblo. Ahora, eso sí, verdaderamente, hermanos, obedeciéramos a la ley de Dios. El Dios Todopoderoso trae, hermanos, las tablas de la ley trae, hermanos, la clave para que el pueblo pudiera ser bendecido. Y también, hermanos, le da normas de que si fuera rebelde, maldiciones vería, sería maldito el pueblo. Oígase bien, ahora, el pueblo que había sido llamado de parte de Dios. Y miramos ahora una era tan terrible, hermanos, que si Dios no nos da esto, brincamos, relinchamos, lloramos, aleluya, por no obtener aquello. Mas, sin embargo, el pueblo obediente, quiera o no quiera a Dios, sigue, es que bonito ese pueblo, que siempre sigue obediencia a Dios, aunque ahí está pidiendo, aunque ahí está pidiendo con ánimas y todavía no lo padre, no lo recibe. Pero ahí sigue siendo fiel, ahí sigue siendo, aleluya, fuerte en batalla y fuerte en la fe. Dice el hombre de Dios, no, no importa, dice la mujer de Dios, no importa, Señor, yo te seguiré siendo fiel. Venga o no venga la bendición, siempre seguiré siendo fiel, Señor. Aleluya, aleluya, oh gloria. Pero Dios, hermanos, no es como nosotros los hombres. Aleluya, aleluya. Él no es como nosotros. Es lo que ha prometido, hermanos, siempre lo ha cumplido. El hombre de Dios, Abraham, Dios lo llama y sin saber a dónde, hermanos, ese hombre toma el camino y solamente es dirigido por Dios. Dios, mire la convicción, la fe y la esperanza que tuvo este hombre. Mira, yo no sé a dónde voy a parar, pero alguien divino, aleluya, que no fue hombre, que no fue mujer, que no fue poder humano, me ha llamado, me ha llamado, me ha llamado y voy a obedecer. Aleluya, 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 todos los que, todos los que estamos aquí, hermanos, reunidos en esta asamblea, en este culto, sabemos y venimos de dónde, de qué campo de rebeldía venimos. Aleluya, aleluya, un campo tan contradictorio que es el mundo, el mundo en sus anchas corre, aleluya, y verdaderamente, hermanos, sabemos que en este camino tenemos que someterlo a este Dios que nos ha llamado, mi alma te alaba, Jehová, a mí no me ha llamado un hombre, a usted no lo llamó un hombrecito, a usted lo llamó al Dios creador. Oh, gloria, a tu santo nombre para siempre, Jehová, Dios todopoderoso. Que bonito es obedecer, aunque no recibamos, aleluya, porque muchos venimos al evangelio con fines de recibir nada más, pero no dar a la vela, o sacar para afuera, solo para adentro. Alabanzas al bendito nombre de Jesús de Nazaret. Entonces nosotros como pueblo ya adquirido por Dios, ministro de su santo espíritu, hermanos, ya que hemos sido lavados con la sangre del cordero, como es posible que vayamos a rebelarnos contra ese Dios, que nos ha sanado diversas enfermedades, que nos ha sacado diversos, de innumerables problemas, que nos ha, hermanos, rescatado aún de accidentes, de muerte. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret nos sacó a muchos de nosotros de la idolatría, allá alabamos a dioses muertos, paganos, aleluya, mas sin embargo ahora alabamos al Creador y no a las criaturas. Alábelo, alábelo, alábelo. Mire, Dios nos dio el entendimiento para no adorar a las criaturas, sino al Creador de toda criatura, todo lo que fue creado, mía Padre, aleluya, mas sin embargo hay uno engañador, hermanos, aleluya, que el Señor lo reprenda, que manipuló a muchas mentes, manipulando a aquellas mentes, enllevando a aquellas personas, a aquellas multitudes de personas, aún del pueblo de Israel, a enamorarse de las estatuas, dándole culto a la creación y no al Creador. Gloria a Dios, aleluya. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que nosotros, aleluya, fuimos llamados por el Creador, no por una criatura, sino por el Creador. Alábelo, eléctano, aleluya. Y alma te alaba, Jehová, oh Dios Todopoderoso. Y fue Dios tan serio con su pueblo adquirido. Oiga bien, y fue Dios tan serio con su pueblo, dándole establecimiento. Cuidadito con ir a adorar dioses muertos. Van a pasar por aldeas, van a pasar por pueblos, van a pasar por reinos, pagandos, que adoran a Baales, que adoran, aleluya, al sol, que adoran a la luna, que adoran, aleluya, a la creación. Ahora, miramos a este pueblo, que algunos de ellos, hermanos, se fueron tras esas estatuas. Iban a los montes altos, allá, hermanos, aleluya, adoraban. Al Dios, aleluya, que le había mandado no adorar. Y alma te alaba, Jehová, oh Dios Todopoderoso. Y da adoración que no fuera de él. Ahora, ¿qué es verdaderamente lo que hay en nuestros corazones? Si verdaderamente, hermanos, encontramos que cuando hay Dios, número uno en nuestros corazones, hay bendición abundante, alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la Gloria. Hay abundancia. Entonces, encontramos, hermanos, aleluya, de que hay una libertad en nosotros. Hay la escasez. Entonces, nosotros seguimos siendo los mismos. Aleluya. Seguimos siendo los mismos cristianos. Seguimos siendo los mismos adoradores. Seguimos siendo, hermanos, los que cantamos. Seguimos siendo los que vigilamos. Seguimos siendo los que verdaderamente ayunamos. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Haiga o no haiga, el pueblo tiene que obedecer a Dios. ¿Quiere bendición? Señor, seamos obedientes. ¿Quiere usted verdaderamente recibir la bendición? Que Dios, hermanos, a través de Moisés, traza a su pueblo para poder obtener la victoria. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora, encontramos, hermanos, que en la dispensación de la gracia, el pueblo recibe conforme también a la obediencia de su pueblo. No solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, alcanzamos a conocer que los dos, Padre, aleluya, oh, gloria, que los dos pactos se unen en una sola palabra. Obedece, 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 obedece. Ahora, ese es el problema ahora. Que si nos manda, no queremos. Dios en su ley manda y decimos, el otro mes comienzo a ayunar, el otro mes empiezo a orar, el otro año voy a ver si verdaderamente me afirmo en las cosas espirituales. Ya que Dios envió un predicador y me sacudió verdaderamente lo que había en mi corazón. No hay necesidad de esperar, aleluya, que un profeta venga, que un apóstol venga, que un cristiano venga. Tenemos la ley y la palabra más segura. Obedezcamos la palabra para verdaderamente, oh, Padre, aleluya, obtener la victoria. Mi alma te alaba, Jehová, oh, Dios todopoderoso. Porque verdaderamente, hermanos, el pueblo que se rebeló contra Dios, miramos, siervos llamados de parte de Dios, se rebelaron, aleluya, y alcanzaron la maldición que verdaderamente Dios ya había trazado para esa problemática entre lo bueno y lo malo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es seguro que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, alma que pecare esa morirá, alma que pecare esa alcanzará la maldición. Santo, Jehová, oh, Dios todopoderoso. Y dice en el 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito, tu fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovegas. Todo será maldito. Aunque ahí se cuele el pueblo entre las tribus de Israel. Aunque se cuele, aleluya, la familia entre el campamento de Israel. Siempre Dios va a sacar a relucir lo que verdaderamente hay, aleluya, en vuestros corazones. Oh, qué bueno es este Dios poderoso. Acordémonos que en la ley de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, era diente por diente. Aleluya. Aleluya. Y en este libro establece, hermanos, aleluya, de que él pagaba con justo juicio al que verdaderamente hacía acepciones de personas. Al que verdaderamente traía la ley y cruzaba en su corazón, pero no le importaba cumplirla. Mi alma te alaba. Aquí hay que escuchar para obedecer. Aquí hay que obedecer. Aleluya. Aquí hay que obedecer para alcanzar la bendición. Ahora, déjenme le digo algo. Que ahora a todito le estamos llamando bendición nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Mucho trabajo tengo yo. Yo tengo que tener cuidado con eso. Tiene que haber un balance en nuestra vida. Qué silencio. Alaba es lo que él vive. Qué silencio tan extraño se metió aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿No trabajo o qué, pues? Aleluya. Me quedo en la casa, mando a la vieja a trabajar. ¿Qué hago? Entonces, dígame. Hay un balance. Aleluya. Hay un balance. Veo, hermanos, que ya están llegando hasta tarde los cultos por una hora más de trabajo. Una hora más de trabajo. Obedece. Obedece. ¿Esa hora te va a hacer rico? Una hora más de trabajo. Mire, se ha metido un silencio bien extraño ahorita acá. Obedece. Obedece. Dígale que está la par suya. Obedece. 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 Obedece, hermano. Obedece, mamá. Obedece, papá. Obedece, hijo. Obedece, joven. Obedece. Obedece, hermano. Obedece, hermana. Lo que Dios promete. Ahora, si Dios ha prometido, hermano. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hacemos a Dios mentiroso muchas veces. Primeramente, por no creer a su palabra. Yo no creo de que eso, invocando el Espíritu Santo, vamos a obtener un milagro aquí. Mire, déjeme decirle, el ayuno mueve la mano del Todopoderoso a hacer operaciones, a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer maravilla o gloria a su santo nombre para siempre. Por eso Jesucristo no se equivocó y dijo, miren, muchas de las veces, aleluya, esto va a acontecer. No, este clan de demonios, esta clan de generación, aleluya, no solamente va a salir, aleluya. Esto va a salir solamente con ayuno y oración. Por eso hay que estar lleno de ayuno y lleno de oración. ¿Cuántas semanas tenemos ya de no ayunar un día, que sea? Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Si la palabra es clara, hermano, alcanza usted a entender que si obedecemos, vamos a ser bendecidos. Yo estoy esperando una bendición. ¿Cuántos aquí están esperando una bendición? Levante las manos que los ameles no se pidan. Yo creo que todos, hermano, todos queremos ser bendecidos. Sí, porque yo llevo, dirán algunos de ustedes, yo llevo 15 años, 20 años, 5 años, 3 años en esta nación y no se ha cumplido lo que me prometieron allá en mi país. Que aquí yo iba a empezar a caminar por las calles y iba a empezar a recoger dólares. O esa fue la mentira más grande que nosotros escuchamos allá en nuestros países. Llegamos aquí y nos encontramos con una gran sorpresa. Hay que madrugar más cuando madrugamos allá. Hay que trabajar más cuando trabajamos allá. Alávelo que él vive en esta zona. Hay que rebuscarse más aquí que los que me rebuscaban más allá yo. Allá me metía en una platanera. Había plátanos maduros, ahí comía algo yo. Aquí hay que ir a la tienda. Si no tiene dinero, usted no puede comprar. ¿Por qué va a pagar si no tiene? Hay que trabajar. Pero no, hermanos. Consiste eso en que solo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando vamos a obtener la bendición. Porque ya siendo cristiano usted, la bendición de Dios, dice su palabra, no añade tristeza, no añade dolor, no añade congoja, no te pone en lugares, aleluya, entre la espada y la pared. No te tiene, así es el Señor. El Señor trae la bendición, aleluya, con grande libertad. Mi alma te alaba, Jehová. Hay alegría, hay gozo, hay paz en tu corazón cuando viene la bendición de Dios. El problema es cuando la buscamos nosotros, después no hayamos que hacer, aleluya. Con tanto billete, construyo aquí, construyo allá, no me van a robar esto aquí, no, si dejo aquí me van a robar acá también. Ese es el problema que tiene el millonario aquí. Y entre más la ciencia va aumentando, empiezan a poner cámaras por todos lados. Porque no tienen a Dios que los va a proteger. Ponen una cámara aquí, otra por aquí, otra allá en la salida, otra en los carros, otra allá por el árbol escondida. Aleluya, aleluya, porque no han creído, aleluya, que Dios envía a su ángel protector para guardar de su puente. Alábenos, que Él vive. Santo Jehová, Padre de la Gloria. Miramos, una vida dejó bien probada, bajo la autoridad del mismo Dios. Más sin embargo, miramos, hermanos, que todo le fue quitado, todo, aún los hijos, los criados, los animales. Y aún su propia mujer lo dejó. Aleluya, a Dios. Oh, gloria, a Dios para siempre. Pero alabanzas al nombre de Jesús, cuando hay Padre, aleluya, gracias Jesús. Cuando hay obediencia, viene, aleluya, a un cuadruplicado lo que Dios te quiere dar. Padre, aún viene, aún más grande la bendición, cuando, aleluya, hay fidelidad a Dios. Así que fíjense que hasta aún aquí, hermano, en la tierra, paguele más a su mujer, allá lo vas a dar a la corte para que le pague el chausopor. No se le escapa. Ni aún oiga bien a la ley del hombre aquí en la tierra, conti más a Dios. Alabado sea el Cristo de la Gloria. Cuando hay obediencia, hay alegría, hermano, en nuestros rostros. Se puede conocer cuando hay verdaderamente alegría. Se ve el rostro alegre y se refleja en usted y en mí cuando hay verdaderamente alegría, gozo y esperanza en el Todopoderoso. Aleluya. Que aunque el problema esté ahí, pues. Pero no, yo no tengo problemas en el nombre de Jesús. He alcanzado, aleluya, hemos alcanzado una convicción, más o menos, tal vez Dios lo haga, decimos muchas veces. ¿Cómo es eso? Si Dios ha prometido estar con usted, y si Dios está con usted, ¿quién contra? ¿Quién contra a usted? ¿Quién se opondrá a la bendición de Dios? ¿Quién se opondrá? Aleluya. Oh, Gloria. ¿Quién se va a oponer? No hay nadie que se oponga. Y a ese diablo, ese demonio, ya puede ser calibre del que sea, de cualquier generación que sea, hermanos. Él siempre, aún en los sueños, no está la victoria. Alábenos, en esta hora, aún en los sueños, aún en los sueños, usted no está solo, usted no está sola. Ahora, fíjense que este pueblo no solamente escuchó, estoy hablando del capítulo 28, verso 1 en adelante, del pueblo que fue obediente. Ese pueblo, hermanos, alcanzó, aleluya, misericordia de Dios. Por eso, aún hasta ahora, el pueblo de Israel, el pueblo temeroso de Dios, esos son pueblos bendecidos. Sigue fluyendo leche y miel. Mi alma te alaba, Jehová, de la gloria. Por eso, cuando saca el cananeo, el jebuceo y a todos estos pueblos paganos, hermanos, aleluya, introduce y logra entrar a Israel a esas tierras, a esos lugares. Vas a obtener viñas que no sembraste. Vas a llegar a ciudades que no edificaste. Vas a obtener pueblos, ciudades, aleluya, que tú no edificaste. Y alma, Padre, te alaba, Jehová, Dios Todopoderoso. Qué bueno es obedecer a Dios, hermano. Levante sus manos ahí y diga, yo quiero obedecerte, Padre amado. Y cuando el pueblo se volvía contra Dios, alcanzaba a ser, hermanos, vituperado. Golpeado. Perdía las batallas. Mas, sin embargo, cuando el pueblo, hermano, era obediente, siempre Dios estuvo con él para ayudarlo, para fortalecerlo, para decirle, aquí estoy, tú no estás solo. Yo no estoy solo. Aunque humanamente las fuerzas, hermanos, día con día se acaben en nosotros. Va menguando la fuerza, aleluya, física. Entran las canas, la piel se arruga. Oh, gloria a Dios para siempre. Ay, no, yo no quiero eso. Me estoy echando cremita esa en el culo. Para que me vea bonita. Y pues algunas iglesias mandan los pastores. Hermana, píntese para que se mire bonita. Arréglese para su marido ese. Y la palabra de Dios, ¿a dónde la dejo? A dónde estamos siendo obedientes a Dios. Porque cuando obedecemos al hombre, hay pecado adentro. Hay pecado en la olla. Hay veneno en la olla. Hay veneno en ese caldo. Vino a David y su arrepentimiento fue genuino. Sabía que si escogía, hermanos, optar por lo demás y no por él, el hombre no iba a tener misericordia. Por eso dijo que en las manos de Dios es mejor estar y no en las manos del hombre. Y alma te alaba, Jehová, poderoso Dios. Alcanza a obtener la convicción este hombre verdadero, hermanos. Aleluya, que cuando Mefibosé no se encontraba, él mismo lo manda a buscar. Alabe lo que él vive en esta hora. ¿Por qué? Porque a través de ese arrepentimiento, el hombre de Dios, aleluya, alcanzó a llegar al reino, sentarse en la silla, oh gloria, y hacer justicia al Padre. Mi alma te alaba, Jehová, al menesteroso. Dijo, no, yo ahora, como hijo de Dios, arrepentido, voy a hacer justicia. Alabanzas al bendito nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y esa sabiduría alcanza a este hombre Salomón. Lo que la hermana leía, aleluya, en la vigilia. Porque cuando el hombre, hermanos, es de Dios, Dios le da sabiduría, lo hace sabio. Cuando somos obedientes, Dios le da sabiduría. Y usted se dice, wow, ¿cómo yo hice eso? Si antes yo no tenía la capacidad para hacer eso. Si aún los que le rodean, usted le dice, wow, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿Dónde sacaste ese invento? Mi alma te alaba, poderoso Jesús de Nazaret. Es la gracia del Señor sobre su vida. Es la gracia del Señor sobre tu vida. Es la gracia del Señor sobre mi vida. Vienen problemas. Empezamos a buscar muchas veces una herramienta por aquí, otra por allá. Y la última opción que tenemos, Señor no puedo. Ayuda. Dame fuerza, Señor. Yo solo no puedo. Dígame, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Pero si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No solo unas cosas, cuantas, sino todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Todo lo puesto en Cristo. Mi alma te alaba, Jehová, que me da la convicción. Alabado sea el Cristo de la gloria. Amén. Sin la obediencia, hermanos, de Abraham no estaríamos aquí. Sin la obediencia de Josué, el pueblo no hubiera alcanzado llegar a la tierra prometida. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Alabelo, 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 sin la obediencia. Sin la obediencia de los discípulos, no se hubiera regado el Evangelio por todos amables y por todo lo último de la tierra. La iglesia primitiva no hubiera alcanzado, hermanos, a obtener la victoria sin obedecer. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. Miramos a un David, a un muchacho, siendo muy bendecido, aún, hermanos, estaba él allá entre la majada de las ovejas. y él canta,